Cada vez que me mira Lo que le he dicho no es más que un cuento Y ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer Quiero ser su mujer Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa Y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo, yo no soy loquita Yo no soy mentirosa, no es así la cosa Y la cosa está de mí Cada vez que me hablas es una cosa Y a los ciencos minutos me dices otra Todos tus defectos te los perdono Porque cuando te veo lo olvido todo Y ya no sé qué hacer Me voy a enloquecer Quiero ser su mujer Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa Y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo, yo no soy loquita Yo no soy mentirosa No es así la cosa Y la cosa no es así No, 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 así es la cosa La, la, la cosa No, 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 así es, sí, 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 sí El mentiroso eres tú No, 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 así es la cosa Descarado La cosa El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa, pero está preciosa Y la quiero para mí No soy mentirosa No es así la cosa, la cosa no es así Es una mentirosa, pero está preciosa Y la quiero para mí No soy mentirosa, no es así la cosa La cosa no es así No soy mentirosa, no es así What I'm telling you, I'm gonna make it through Yeah, I get lost sometimes And it messes with my mind I get my hopes set high, but then I cannot see the light There are many voices trying to always tell me what to do But I got it all And I'm gonna set my own It may be hard to do, but I'm gonna make it through Oh yes, I'm telling the truth that I'm gonna make it through Trouble may come to the back door, but it ain't welcome I'm here no more, it may be hard to do, but I'm gonna make it I'm gonna make it through What I'm telling you, what I'm telling you What I'm telling you, I'm gonna make it through I may climb and climb and climb It may look like I fell behind, but in due, due time I'll be the one who's standing high Never underestimate a fighter or a fighter's moves Cause I got it all Cause I got it all And oh lord, I'm here to tell you It may be hard to do, but I'm gonna make it through Oh yes, I'm telling the truth that I'm gonna make it through Trouble may come to the back door, but it ain't welcome here no more It may be hard to do, but I'm gonna make it I'm gonna make it through What I'm telling you, I'm gonna make it through You know I'm telling you, I'm gonna make it through You know 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 I'm gonna make it through All right, I'm gonna make it through We could look like Now, to do ¡Gracias! 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 Es un híbrido entre cadena y plato. Lo que estamos buscando es eliminar los infines que dan tanto dolor de cabeza. Aunque también los vendemos pero lo estamos bregando a... ¿Ven cómo pasa el alimento? Estamos bregando a tener algo más al cliente que no le genere tanto problema como los infines que se revientan. Uno no sabe de dónde se dañó. Son tapados. Así como les digo, ustedes pueden ver todo el alimento pasando. Entonces es un híbrido. Aquí cae el alimento. Siempre no. Ahí cae el alimento. Ahí están las aves. Estas son las aves que están buscando espacio. Son 16 aves por... 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 plato. Algunas ya más tranquilas. Ya no están tan voraces. Son aves de 8 semanas, reproductoras de cop. Esto es una empresa en el valle, en Cali. Es una empresa dedicada a la incubación. Allá ven el plato de macho. Todavía no hay macho porque como les digo, estas aves están en octava semana. Pero miren allá el comedero de macho. Listo para funcionar también automáticamente. Y miren qué bien como se ubican las aves. Como están alimentándose bien en este comedero. Estas miren las que están ahí. Esta viene a buscar espacio. De alguna forma tiene que encontrar ahí. Ahí se metió. Ahí volvió y empezó. Miren los motores intermedios. Esto es un galpón en blackout. Ahí ven ambiente controlado. Son galpones de dos pisos. Por eso ven estas... estas separaciones. Aquí se ve mejor. Arriba... lógicamente hay otro piso. Miren qué bonito como se alimentan todas las aves. Es un eje repromático. Funciona perfectamente bien. Entonces aquí hay un segundo piso. Donde creo que están en este momento los machos. El motor intermedio para... para lo largo del galpón. Y aquí... está el cuarto de control. En el cuarto de control está nuestro computador. como la ven ahí. Ya les voy a pasar allá. Un momento que les muestro. Entonces aquí está el cuarto de control. Aquí está el sistema Viper. Que es el sistema nuestro... digital. O touchscreen. O pantalla táctil. Donde ustedes están... metiendo... Entonces el silo está... Aquí tiene las... las celdas de carga el silo. Y las celdas de carga... van conectadas... a este sistema. Este sistema es el que va a manejar... la alimentación controlada de estas reproductoras. Este es el sistema... que le va a decir al... al... al equipo o al cerebro del Viper. Le va a decir... Miren cuando usted ya dio... 100 kilogramos. Me hace el favor y frene. el silo. Entonces el silo ya... ya deja de funcionar. Y aquí este... es el que va a dar la cantidad de vueltas... en los Repromatic. Para la cantidad de alimento... que vamos a proporcionarle... a estas aves. Que creo que son como... 450 gramos por plato... o... algo así. No recuerdo bien cómo están... en la alimentación programada... en este momento. Entonces este es Repromatic. Con todo su sistema de software. Ahí están los tres. Alimentación programada. Silo y detención de silo. Y toda la parte de consumos... y todo esto. Y aquí está... el sistema... Vozclep. Martín, súbímela por fa. Entonces estas son unas luces nuevas. Estas son unas luces nuevas. Que lo que hacen es... generar diferentes... ondas... visuales hacia el ave. ondas que... nosotros como humanos... no alcanzamos a percibir... pero que ellas sí perciben... en colores verdes azules... colores claros... y colores... naranjas rojizos. Cada vez que subimos la intensidad... o bajamos la intensidad... las aves perciben... esos colores. Cuando... cuando... tenemos incentivación... de alimentación... subimos un poco más... la intensidad lumínica... y las aves van a percibir... un color más rojizo... y van a... ponerse un poco más voraces. Como me explicaba... hoy alguien... eh... Luis Armén... el técnico de Pronavícola... es lo que dice... es que... estos colores rojizos... es como cuando uno se pone... una linterna en la mano... y prende... el led de la linterna... pues va a pasar un color rojizo... que va a traspasar las dos pieles... huesos, etc. este... pero no pasa sino el color rojizo... no pasan los otros colores... exactamente esto es lo mismo... que las aves están viendo... es el color rojizo... es el que traspasa... a través de su cerebro... es el que está haciendo... en las células... y en todas las partes que tienen que ver... con los fotoperiodos... es el que está haciendo la acción... entonces... Big Dossman... trae estas luces... que como les digo... las primeras las pone Santanita... Nápoles... este es un galpón... de una jaula nueva... que después les presento... de 160 mil aves... y... tiene la... el tema del led nuevo... ahi si... ponemelo a dimerizar... porfa... subime la intensidad... y bájamela porfa... ahi vamos a ver como sube... al 80%... no vamos a ponerlo al 100... al 80%... y lo bajamos... ahi pueden ver como bajó... y ahi vemos como... vuelve otra vez... ok ustedes están viendo que... nosotros aquí pusimos una más bajita... una más alta... una más bajita... ahi se ven muy altas... y este lado de acá... se ve oscuro... pero es porque... acá las tenemos amarradas... no se si ven un nudo ahí... está amarrado... porque el galpón... en este momento... apenas estamos... poniéndole las aves... pero el debe bajar... mas o menos hasta acá... para que alcance... a iluminar todo hacia adentro... entonces estas son las nuevas luces led... que además de dimerización... también traen toda la parte de colores... o de colorimetría... colorimetría...